Usted sabe que esto se supone que es un programa que tiene un concurso que se llama Cantando por un litro Pero hoy no vinieron los cantantes de Cantando por un litro Entonces Marcela, Marcela, cogió y cantó una pieza que canta muy bonito Marcela Usted la puede tener ahí en sus fiestas Dice que se pone una minipalda un poquito más para arriba y unos tacones más altos Jamás ¿Cómo que jamás? Jamás, pero sí les canto con todo, mi amor Veo que he hablado, ¿sabes? Yo tratando de que ella produzca dinero y ella, jamás, jamás Pero ya esta está corta, gordito, ¿qué más? No se puede más Oiga, papi, ¿se puede más o no se puede más? No se puede más ¿Usted qué dice el chino? El chino tiene cara así de... Chino, diga que no porque desde aquí la luz permite verlo Vean, ahora tengo dentes, ahora sí lo veo desde aquí Ese chino es algo terrible, mi amor Bueno, vamos a cantarles una piecita que yo cantaba hace mucho tiempo, mucho tiempo La canté, hoy está Yasmin Alparo que fue una de las primeras que me empezó a programar esa pieza Es una pieza que la hizo famosa una orquesta venezolana que se llama Lavillos Caracas Boy Es una pieza muy alegre, muy emotiva Ojalá que usted la disfrute, ojalá que la baile Marcela, si quiere, se queda bailando Me iba a quedar, de hecho ¿Verdad? Y nos vamos con esto, pa' que usted disfrute De Lavillos Caracas Boy Así, así, así ¡Ay, papá! ¡Ágale, Marcela! ¡Ágalo! ¡Agarra, papi! Así como bailas Es que me gusta Como tú me miras Es que me gusta Oye, como tú me abrazas Es que me gusta Como tú me besas Es que me gusta Sí, sí Así, así Sí, sí Así, así Sí, sí Así, así Sí, sí Así, así Así como bailas Es que me gusta Como me acaricias Es que me gusta Oye, como tú me mimas Es que me gusta Como tú me besas Es que me gusta Sí, sí ¡Ágalo, papá! Así, así Sí, sí Así, así Sí, sí Así, así Sí, sí Así, así ¡Ay, papá! ¡Que viva Panamá! ¡Y mi negra preciosa! ¡Ah, papá! Es que me gusta Es que me gusta Sí, sí Sí, sí Así, así Sí, sí Así, así Así, así Sí, sí Así, así ¡Ay, a los papás! ¡Ay, papá! ¡Háganla, Marcela! ¡Muévase! ¡Ay! ¡Ay, papi! ¡Era con Cheira! ¡Yan entrando! ¡Y comitiva! ¡Ay, papá! ¡Como bailar! ¡Es que me gusta! ¡Como tú me guías! ¡Es que me gusta! ¡Oye! ¡Como tú me abrazas! ¡Es que me gusta! ¡Como tú me besas! ¡Es que me gusta! ¡Sí, sí ¡Ay, a los papás! ¡Así, así Sí, sí Así, así Sí, sí Así, así Sí, sí Así, así ¡Ay, galleguero! ¡Pero quién viene entrando! Oigan, lo vamos a tener como a cantar, Carlitos Plata Una institución de la música costarricense Y está Cheira Mora también, que le vamos a pedir ahora La voz del morero de Costa Rica Bueno, estamos muy contentos ¿Y sabe por qué estamos muy contentos? Porque usted está con nosotros Porque usted está viviendo el programa Porque usted se puso a bailar Sí, sí Háganle, Marcela Así, así Gordito, ya estás ahí con calor Ah, está con calor Ya estoy con calor ¿Qué hacemos con estas personas que tienen amenopausia? Ay, sí, podría ser Podría ser la amenopausia Tengo calor Tengo calor A mucha honra A mucha honra Y tengo calor Pero usted Usted no, usted está contento Usted está alegre Sí, porque está con dos sentidos Disfrutando con la familia Usted se quiere ganar un premio Si me dice ¿Quién era el grupo Que cantó esa pieza? Yo le voy a dar un premio ¿Y cómo se lo gana? Marcando 61281314 61281314 Es el número que usted puede ganar fácilmente Y recuerde que todo Todo es una joya Y aquí usted tiene Mire, vea Usted se quiere comprar un buen anillo Llame 61281314 Necesita los anillos de matrimonio y compromiso 61281314 Quiere una fiesta en su casa bien amenizada 61281314 Y si quiere el grupo musical que a usted le gusta O quiere el artista que a usted le gusta ¿Qué es lo que tiene que hacer Marcela? ¿Qué es lo que tiene que marcar? Contactar al gordo al 61281314 Así de sencillo Qué fácil, qué fácil Y más fácil no puede ser Yo ya me voy Porque ahora viene un segmento Que esta señora lo domina Y como ella lo domina A mí no me gusta como ella domina las cosas Porque así trata al marido Ella lo trata patadas Y a mí me echa Mire como me echa Ya me voy Me voy Soy un hombre agredido Así